Es oficial. Las autoridades del Comité Cívico Interinstitucional Permanente, COSIP, autorizó solo 300 alumnos para el desfile del próximo 15 de septiembre en Educación Media. Sí, se ha determinado que para Educación Media se van a aceptar 300 alumnos más la banda de guerra. Nada más. Dentro de los 300 alumnos irán las pomponeras, las banderistas y todos los grupos que la institución represente en ese momento van dentro de los 300 alumnos. Para Educación Básica, que es de primero a sexto grado, se van a aceptar 200 alumnos por centro educativo porque son bastantes, son numerosos y pensamos que va a ser muy tedioso estar hasta las 3 de la tarde viendo cada uno de los centros educativos con tanto grupo, pudiendo reducir el tamaño y que la presentación sea mejor. Al desfile de las fiestas patrias se unen las Fuerzas Armadas, quienes brindarán seguridad y participarán en la actividad cívica. Bueno, básicamente pues el primer batallón de infantería marina en representación de la Fuerza Naval de Honduras y Fuerzas Armadas en general, junto con la Fuerza Aérea, la Policía Militar, pues estaremos dando la seguridad en lo que es el desarrollo del mes patrio. Exactamente la participación de la Academia Naval de Honduras hará la actividad de izada y arregla de la bandera nacional en las diferentes plazas. A esta actividad patria también se unió la Asociación de Mujeres y Hombres Americanos, quienes van a colaborar culturalmente. Vamos a presentar el ballet de la profesora Mariana Figueroa, que todos los años lo hacemos y la verdad que a la gente le encanta porque es algo cultural, muy importante y muy bello y muy lindo. Va a ser el día 24, un domingo y va a ser bueno porque es domingo, así la gente no trabaja y puede ir al evento a las 4 de la tarde. José Cruz, Víctor Hugo Pamón, Telenoticias.